Hace como ya un mes Porque vamos a varios países En ninguna parte Me gusta tirar, agarrar, batearla Ser el cachar Entré porque quería jugar Del profe Eduardo Nos enseñó a batear y nos enseñó a Atraparla con un bando Que los niños ya le están cogiendo de nuevo amor al béisbol Y esperamos que este sea Un motivo más para que los niños sigan Cada día cogiendo aprecio a este deporte Estamos practicando alrededor de ocho clubes Ocho equipos Y cada equipo tiene 20, 22 Y de la misma manera Con el señor Antonio Suárez Que también es monitor de la Secretaría de Deporte Hemos ido a los colegios Y hemos tenido una muy buena acogida Porque aquí si de pronto le sacamos cuenta Hay más de 40 niños Que vienen de los colegios Que estaban en cero Y pues bueno, se está viendo el fruto Hay niños que son de escasos recursos Algunos que viven en sitios bastante retirados del perímetro urbano Hay niños que están desplazados Niños que no están estudiando Y esos niños pues se vienen de su casa a pie De allá de la cuarta De populancia de los 450 Precisamente en este momento Se me riza la piel para decirles que El año antes pasado yo llevé a un niño A representar a Colombia, al Cesar A República Dominicana Y ese niño casi se nos estaba perdiendo Porque estaba trabajando por ahí Ustedes saben que niños menores Porque estén trabajando Eso es como mejor dicho Y tenemos niños que son desplazados Que los tenemos hoy día aquí jugando a béisbol Muchos niños desplazados Los tenemos aquí jugando a béisbol Los tenemos aquí jugando a béisbol Yo jugué como el 16 de junio Yo estaba aquí practicando Y le llamaron el profesor Lo llamó la liga de Cartagena De la señora Rosa Que la llamó Que para decir que tenía dos niños Que los hubiera practicado Y que los hubiera enseñado bastante A jugar esto Para llevárselo para la selección Colombia Mi abuelo se puso orgulloso de mí Toda mi familia A pesar que no tengo papá ni mamá Pero tengo un papá Que es mi abuelo Y que es el que me cuida Mucha emoción cuando vi el avión Cuando me monté Me sentí una alegría así Que tenía como ganas de montarme Y así una emoción Esto es una experiencia Que uno tiene que Siempre que Tiene que recordar De uno Nunca olvidarlo Y le digo a todos mis compañeros Que sigan el ejemplo Que yo estoy dando Como ser un Béisbolista ya Profesional así Y estudiar mi carrera Es de contable De contable y traduría Creo que Guardé unas medallas Que me entregaron Unas carapelas Un diploma Unas cosas así El uniforme Que nunca Voy a olvidar De corazón Invito a los niños A que entrenen Béisbol Porque este deporte Es muy lindo Y este deporte Retira mucho De las malas compañías De los malos vicios De la calle ¡Gracias!